Recientemente fue presentado en nuestro país la marca de autos Chery, y a falta de una fuente de información local competente, vengo a hablarles un poco de estos autos de manera general. Chery Automobile es un fabricante de automóviles de origen chino con sede en Wuhu, de propiedad estatal, y fue fundada un 18 de marzo de 1997. Esta marca llega a nuestro país con los modelos Tigo, más específicamente con el Tigo 2 Pro, Tigo 4 Pro, Tigo 7 y Tigo 8. Estos SUV se han convertido en el estandarte principal de la marca, teniendo no solo una buena aceptación en Latinoamérica, sino también en Europa, en donde ha podido conseguir aceptables calificaciones en pruebas de impacto por parte de la Euro NCOP, cosa que es bastante positivo para esta marca. Chery también posee una línea de vehículos eléctricos y varios modelos más como el Ariso, que son los vehículos tipo sedán de la marca. Chery ha llegado a ser la ensambladora número uno en China, así como la marca número uno en ventas y exportaciones del mismo país, teniendo como principal característica la tecnología, comodidad y modernidad que ofrece en sus vehículos a bajos costos. Aunque esto no los ha dejado exentos de fallas recurrentes típicas de marcas jóvenes en el mercado como el caso de los Omoda en México. Pero en términos generales han resultado ser una marca atractiva en relación al costo-beneficio, con motores que entregan números competentes y muchas extras dignos de vehículos de mayor envergadura. Si te gustaría que hablara de manera individual de los cuatro modelos que vinieron a nuestro país, déjamelo saber en los comentarios. Si tienes o tuviste uno de estos autos, también me gustaría conocer tu experiencia con esta marca.